El caso que más está llamando la atención en nuestro país por el problema de salud que representa es que el COVID no quiere disminuir. Es decir, solo entre ayer y hoy hay reportado 2.500 casos. Con yo. Es decir, que siguen aumentando los casos de COVID y la vacunación hace tiempo que las autoridades la olvidaron. Bueno, lo único que uno puede decir es que si es necesario el gobierno que dificulte aún más, que tome medidas más drásticas con las personas que faltan por vacunarse, porque si no se va a crear una situación que podría ser nuevamente inmanejable, lo que podría obligar al Estado Dominicano a volver para atrás en torno a las medidas de estado de emergencia y todo lo que implicó eso, todas las dificultades que implicó en materia de la gente poder andar libremente por el toque de queda y lo que implicó económicamente ese estado de emergencia. La República Dominicana ya no está en condiciones de volver para atrás, sería más que catastrófico volver para atrás. Así que se necesita un poquito de voluntad, un poquito de conciencia, de compromiso del dominicano vacunándose. Pero vamos a ver una historia de Rosalba Escalante. El repunte de contagios por la pandemia del COVID-19, que ya superan los 391.380 casos con más de 4.100 fallecidos, acelera el proceso de vacunación en niños de 5 a 11 años en República Dominicana. El consenso entre el Ministerio de Salud Pública y la Sociedad de Pediatría, que en un principio se oponía a la inoculación en niños menores de 12 años, surge en medio de la cuarta ola de contagios focalizada en centros educativos, a partir de la vuelta a las aulas y el levantamiento de algunas de las medidas restrictivas, como el toque de queda. Estamos escuchando, los padres no quieren que sea la misma hora que de los adultos, tenemos que buscar una hora que puedan los padres, entonces estamos cuadrando los horarios y también que queremos que estén bien edificados. Acuérdate que hay que preparar un consentimiento informado especial para estos niños. Aunque está de acuerdo con la inoculación en niños, la Sociedad de Pediatría mantiene su posición de que cada vacuna que se aplique a la población pediátrica tenga demostradas la eficacia, inmunogenicidad, seguridad, calidad y aval regulatorio. Es precisamente más información lo que demandan algunos padres para dar el visto bueno a la vacunación de sus hijos. Tendría que investigar bien, porque son niños y con los niños eso es muy delicado. Tendría que primero informarnos cómo anda la situación con la vacuna, el químico que tiene, todo eso. No sería relativo, porque primero hay que observar cuáles son las medidas que se están utilizando para eso. También ver qué tan seguro sería para un niño, si sí o si no. Y como si no fuera suficiente con una cuarta ola de contagios por coronavirus, que mantiene altos niveles de ocupación en los centros de salud del país, se disparan los casos de dengue e influenza llenando emergencias y salas de internamientos de hospitales como el infantil Dr. Robert Reed Cabral, donde la dirección se ha visto obligada a habilitar nuevas áreas para pacientes con dichas afecciones. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una gran demanda de atención, de internamiento, toda vez que un poco se ha disparado lo que tiene que ver con las infecciones respiratorias y se ha disparado lo que tiene que ver con el dengue. Y entonces eso hace que tengamos más cama ocupada y que entonces nos frene un poco la capacidad de internamiento. Aunque el incremento de casos de influenza y dengue es propio de la época del año, no deja de preocupar a las autoridades que todavía luchan contra el COVID-19, que llegó a República Dominicana en marzo del pasado año. Y en un país donde una buena parte de la población sigue renuente a aplicarse las vacunas contra el coronavirus, el gobierno planea adquirir más de 450 mil dosis contra la influenza. Rosalba Escalante sobre la noticia. Esto que nos presenta la estimada Rosalba es una situación que debe llamar la atención de la población. Muchos casos de influenza, muchos casos de influenza, pero sobre todo debe llamar la atención de las autoridades porque están mandando un mensaje contradictorio con el caso de los niños. Se aprobó que se van a vacunar. ¿Cuándo? No se ha determinado. Pero la República Dominicana va a comprar vacunas nuevas. Yo lo que no sé, si es de las que ya le pidieron a Pfizer, que le van a decir, mira, en vez de enviármela para adultos, envíame tanto para niños, porque si también van a invertir más dinero en vacunas para niños de Pfizer y el país está donando vacunas como un país rico. Atiende. El gobierno le donó 50 mil dosis de vacunas a Jamaica. Ya había donado 101 mil a Honduras, 304 mil a Guatemala y 56 mil 800 a Costa Rica. La suma de todo eso da 511 mil vacunas donadas por el Estado Dominicano a países hermanos. Está bien que seamos solidarios, pero un país que tenga olla como nosotros, que acaba de salir de una crisis, no está para estar donando. Eso que lo haga Estados Unidos, que lo haga China, que lo haga la Unión Europea, no República Dominicana. Para ahora, para ahora, comprar también, como usted acaba de decir, una cantidad importante de vacunas a Pfizer. No sé qué es lo que está pasando. Aquí se está improvisando mucho. Aquí hay que empezar a planificar, empezar a planificar. Y entender que el dinero del pueblo no es para usted usarlo en estrategias internacionales. Pero un país que tiende a subir la deuda externa en menos de un año de 53% a más de 70%, ahora con el crecimiento económico bajará como a 68% por ahí. No se hizo la reforma, claro, no se hizo la reforma porque eso iba a atacar al sector empresarial. La imagen del gobierno. Y el presidente no va a forzar con sus amiguitos. Pero la imagen del gobierno sobre todo. Pero sí se aplicó el aumento de la tarifa, a la tarifa eléctrica para que la clase media asuma eso. Y los pobres. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Delicandela, por todas partes. Y muchas teorías. El mundo. Y muchas promesas de inversiones. Y todo el mundo sabe que eso no es posible. ¿Tú sabes qué es lo que llama la atención? El mundo. Y antes de presentar el siguiente trabajo que es de Elencia Alcántara, que tiene que ver con esa donación de vacunas, tomar en cuenta que esas vacunas fueron compradas con préstamos. El país se endeudó, sabe dio hasta cuándo para comprar esa vacuna y ahora la estamos regalando. Y eso, que le dimos 101 mil a Haití, no la quiso. Un país que no tiene riesgo, un país que no tiene pobres. Entonces, yo entiendo, vendámosela. Aunque sea más barato, para comenzar algo. No, no, para que nos la paguen poco a poco. Pero no estemos regalando que nosotros no estamos para eso, por Dios. Estamos improvisando. Veamos el trabajo de Elencia Alcántara. La República Dominicana volvió a donar este mes de noviembre vacunas contra el COVID-19, siendo este un país de tercer mundo que no las fabrica y que ha regalado a naciones que se pueden comprarlas. La última donación fue hecha a Jamaica, quien recibió por parte del gobierno dominicano unas 50 mil dosis en contra de la enfermedad. Pese al bondadoso regalo al país caribeño, el Ministerio de Salud Pública anunció que se iniciará la vacunación en niños entre 5 y 11 años, con dos dosis de Sinovac, por ser el biológico disponible en el país, donde se esperan si han inmunizado más de un millón de niños, a fin de evitar los contagios en este renglón, los cuales se vacunarán de manera masiva cuando en marzo del año entrante lleguen las demás dosis de Pfizer, es decir, más solicitud de vacunas en medio de donaciones. Mientras esas llegan, los centros de vacunación continúan vacíos, con químicos que no se resisten al clima dominicano y otros temas de caducidad. En realidad la frecuencia ha disminuido, aumentó cuando las autoridades hicieron el llamado de que para asistir a los centros comerciales debían de presentar su tarjeta de vacunación, ahí sí tuvimos un gran flujo de personas en búsqueda de la primera dosis, pero ahora los que están llegando más son los que ya tienen la primera aplicada y los que vienen en busca de su tercera dosis para ser inoculados ya con ese biológico. República Dominicana ha donado más de medio millón de vacunas a países como Honduras, Guatemala, Jamaica. El ministro Rivera dio a conocer que a la República Dominicana le falta solo el 7.3, es decir, unas 568.700 dosis, para cumplir la meta del país para lograr un 70% del total de la población vacunada contra el COVID-19. Para Sobre la Noticia, Lenzi Alcántara. Lenzi, mira, en lo que sí hay consenso, incluyéndonos, pienso, a Bernardo y a mí, es que las medidas que ha tomado el gobierno en la frontera son necesarias por lo que implica Haití ahora mismo con ese nivel de ingobernabilidad y como están estas bandas tomando el control de Haití. Entonces, como la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, ha dicho que no se va a meter en ese lío, evidentemente que nosotros también tenemos que protegerlos. Aún así, hay algunos que entienden que esas medidas son racistas, xenófogas y que están buscando distraer la atención. Yo pienso que eso es una ridícula, pero bueno, vamos a ver. En el caso de las haitianas embarazadas que han estado apresando en esta semana, uno lo que espera es que le den el trato, el trato. Y si están en la maternidad y dieron a luz, que las autoridades la lleven con sus hijos a la frontera de donde vinieron, simple y llanamente con un trato humanitario. Claro. Respecto a los derechos humanos. Pero que no aceptemos aquí que nadie venga a disponernos aquí como país lo que tenemos que hacer. Porque una mujer embarazada que entra al país es ilegal. Pero además ha dicho el ministro que están consumiendo más de 10 mil millones de pesos en los hospitales. Pero mi gran pregunta, para luego ver la historia de Francisco Javier, es cómo fue que esa mujer embarazada haitiana entró por la frontera. No dije que la frontera está cerrada. Todavía sigo extrañado de las supuestas, incrédulo, escéptico, de las supuestas medidas que se están tomando en la frontera para cerrarla, porque siguen entrando mujeres embarazadas. Pero vamos a ver la historia de Francisco Javier. Nosotros estamos aquí defendiendo la patria, sin miedo, no tenemos miedo, no importa lo que pase. La dramática situación que vive el pueblo haitiano ha logrado como nunca antes, en más de medio siglo, unificar el liderazgo nacional en un frente común para defender el país de la amenaza que representa para la soberanía dominicana la crisis económica, política y social por la que atraviesa Haití. La iniciativa del gobierno en torno que encabeza el presidente Luis Abinader, comienza colectivizando la posición de las organizaciones políticas en torno a la estrategia oficial de que Haití necesite el apoyo de la comunidad internacional para resolver su crisis, alegando que no hay una solución dominicana a los problemas haitianos. No hay ninguna otra salida que no sea una intervención en Haití y que saben los haitianos para dónde pueden ir. Si no es nadando, es lo que quieren que produce un éxodo masivo hacia la República Dominicana que nos obligue o crearnos dificultades, entonces nosotros no podemos asumir eso, nosotros no tenemos responsabilidad seguir exigiendo la intervención. Estados Unidos tiene que saber que ese problema que hay en Haití en gran modo lo han generado las políticas de Estados Unidos. Tras el respaldo de la clase política a la posición del presidente Abinader frente a la crisis de Haití, siguen cayendo en cascada las manifestaciones de apoyo a las medidas tomadas por el gobierno a pesar de que algunos sectores minoritarios sintonizan con otros intereses. Nosotros lo que hemos dicho es que mantenemos todo el respaldo a las medidas que toma el gobierno, sobre todo de control fronterizo y que si hay que tomar medidas que afecten el comercio, pero para procurar salvar o evitar riesgos a la población dominicana, nosotros estamos dispuestos a apoyar. Para evitar una situación lo que consideramos es que debería de cesar la impunidad con la que han trabajado esos grupos desde hace años. Aquí hoy, hoy, hoy no puede pisar un haitiano, aquí no puede pisarlo. ¿Qué significa eso? Bueno, esto es una declaración de guerra. En medio del debate sobre Haití y las medidas que pone en ejecución el gobierno para resguardar la soberanía dominicana frente a las eventualidades que podrían surgir de la crisis, en la frontera dominico-haitiana se vive un verdadero drama con miles de haitianos que buscan en la parte occidental de la isla lo que escasea al otro lado de la frontera, incluyendo los carburantes. El gobierno ha hecho un sacrificio bastante grande para subsidiar el precio de los combustibles al pueblo dominicano y en este caso pues está siendo aprovechado por los haitianos que están cruzando a abastecerse para este lado. No tenemos combustible en este momento. La situación se está poniendo cada instante más caótica, más difícil y se está agravando cada instante. Entre todas las medidas tomadas por el gobierno a través del Consejo Nacional de Migración, la que mayor debate ha generado son las restricciones de acceso a los hospitales públicos a inmigrantes indocumentados incluyendo las parturientas haitianas que según las autoridades dominicanas paren en las maternidades del país más de 80 criaturas cada día. Ya después que una parturienta los damos se hace necesario es una paciente. Hay que considerarla como paciente. La República Dominicana no está en capacidad de dar respuesta a los problemas de las dominicanas y de las haitianas y que nosotros tenemos el compromiso de darle salud a las dominicanas y a los dominicanos. A pesar de que República Dominicana ha solicitado una y otra vez a la comunidad internacional ir en auxilio de Haití Estados Unidos insiste en que serán los haitianos quienes busquen solución a sus problemas internos mientras callan los otros grandes países que en el pasado fueron los principales saqueadores de las riquezas haitianas. Sobre la noticia Francisco Javier